El 25 de agosto de 1974, un líder de Atoyac de Álvarez Guerrero, de nombre Rosendo Radilla Pacheco, fue detenido en un retén militar, momento a partir del cual comenzó un interminable proceso judicial ante las autoridades militares que de nada sirvió, pues hasta hoy se desconoce el paradero de este líder. A 37 años de aquel suceso, el 23 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México por las violaciones cometidas en contra de Radilla Pacheco y su familia, al haber impedido que este tema fuera ventilado en juzgados civiles, provocando con ello que su desaparición quedara impune. Hace unos días, la Suprema Corte de la Nación atendió esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y determinó que los militares tendrán que responder ante juzgados civiles por las violaciones a los derechos humanos cometidos en contra de ciudadanos. Al respecto, las Secretarías de Gobernación, Defensa y Marina manifestaron que trabajarán para cooperar con las instancias correspondientes con el fin de instrumentar en los casos concretos dicho criterio orientador. Así lo señalaron, orientador. Sin embargo, el gobierno federal debe tener presente que el criterio que la Corte emitió en atención a una sentencia formulada contra México, bajo ningún presupuesto puede entenderse como orientador, sino como obligatorio, pues de no acatarlo así podría incurrir en responsabilidades incluso de carácter internacional. Este fallo pone fin a una larga controversia, desatada particularmente con la Ley de Seguridad Nacional que está pendiente en la Cámara y que fue presentada por el presidente Felipe Calderón, en la que él planteaba restringir los derechos de los ciudadanos y ampliar el fuero militar. No obstante, la verdadera importancia de este criterio radica en que los derechos de los mexicanos tendrán que ser respetados por los militares, quienes en caso de cometer violaciones a los derechos humanos no contarán con fuero militar y tendrán que responder por sus actos. Imagine usted que para poder inconformarse de una violación cometida en su contra, un ciudadano tuviera que acudir a un sistema de justicia diseñado únicamente para militares, es decir, la justicia castrense y que las instancias legales que todos conocemos no pudieran ser utilizadas aunque las violaciones se hayan cometido contra un ciudadano y no contra un militar. Esta resolución, que por cierto fue emitida por unanimidad de votos de todos los ministros de la Corte, constituye un avance significativo en la consolidación del Estado de Derecho Mexicano, pues ninguna persona aún siendo militar puede estar exenta de la ley, ni debe ser juzgada por tribunales especiales cuando el delito del que se le acuse haya sido cometido en contra de un ciudadano, pues de lo contrario se estaría poniendo en desventaja a la víctima para favorecer a quien cometió una conducta en su contra. Finalmente, cuando la discusión de la ley de seguridad nacional, que aún está pendiente en el Congreso, siga su curso, deberá tenerse presente este criterio y sin duda muchos de los planteamientos que ahí se habían vertido por el presidente Calderón tendrán que ser reformulados para adecuarse a las disposiciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pásenla muy bien, soy su amiga Carolina Vigiano y les deseo una excelente semana. Gracias por ver el video.